¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hay polen en el aire? ¿Hay tanto polen en el aire? ¿Hay tanto polen en el aire? No sabría decir... Se ve, de hecho, el polen... Ver las peticiones... Me parece el día perfecto para ir a Mementos. Me parece el día perfecto para ir a Mementos. Deja que vean nuestra información. Hay un cobarde que hace atrocidades usando los matones bajo su control. Es el que está detrás de Takanashi, que en corazón también hemos cambiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, vamos! ¡Eso es nuestro primer trabajo como Phantom Teams! ¡Mantengamos la calma y actuemos de forma deliberada! ¡Vamos a empezar la reunión de estrategia! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mas yemed... ¡Muño! ¡Muño! ¡Eso es nuestro enemigo! ¡Muño! ¡Vamos! ¡Muño! ...de infiltración. Y entonces enviamos la calling card... Sí, sí, sabemos cómo va la cosa. ¡En marcha! ¿Tengo algún ward? No. ¡Cuál es el guardia! ¡Cuál es el guardia! ¡Cuál es el guardia! ¡Cuál es el guardia! No puedo hacerte un ambush y te jod... Ah, no, tengo que ir por arriba a tocar. Adentro que vamos. Adentro que no hay ningún error de seguridad. ¡No! Deja... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo...? ¡No, la verdad! Oh! ¡No, la verdad! ¡No, la verdad! ¡No, la verdad! ¿Puedes que haga que Madarame empiece a sospechar de nosotros? Joker, no son fáciles de ver, pero deberías ser capaz con tus habilidades. Ve con cuidado. Si ves un láser de infrarrojos con el tercer ojo, y si el... 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 ...puedes pasar pulsando X. También puedes pulsando X mientras te acercas, pero recuerda que solo puedes pasar si hay suficiente espacio. Está en algún lugar. Focante. ¡Que se puede hacer un buen esfuerzo! ¡Eso es una gran oportunidad! ¡Eso es una gran oportunidad! ¡Puedes golpear sus debilidades! ¡Eso es necesario terminarla! Este enemigo es muy fuerte. ¡Eso es un láser de infrarrojos con un tipo de escuelas de los lesbianos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alóta tác! Parapará. Parapará.. Okey. Ha! No me parece para mí. Voy a hacer una forma de verdad. ¿Por qué eres un chico? El primer movimiento es nuestro. ¡Vale! 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 He 되어ganla, ¡joker! ...Meterte con el... ...COMMITMENT ...¿Cómo se traduce eso al caspeano? ...El compromiso puede ser muy doloroso. ...Equivocarte con un compromiso serio. ...Equivocarte con un compromiso serio. Cuando las mujeres vengan a vacaciones, van a ir a entregar con su chico, ¿no? ¿Que hubiera hecho una Comisión antes de lo que sucedió? ¡Que tuviera un novio! ¡Eso era un niño más lovely! ¡Eso ves! ¡Pero qué es! ¡Para que te dejes y te dejes! ¡Para que te has dejado de ser un hijo!" ¡¡Para que te dejes estar presente aquí! ¡¿Por qué eres otro hijo?! ¡¿Crees que yo soy de esto?! ¡Para que te dejes que te dejes! ¡Para que te dejes dormir! ¡Para que te dejes que te dejes que te dejes! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo verlo. ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Vamos! ¡Te da tu forma real! ¡Vamos! ¡Puedo verlo! ¡Ahora es la pasquera de destruirlo! ¡Vamos! 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 ¡ conventionally! ¡Nos hemos terminado! ¡No terminado! CAPTAN KID mightas freaking boring ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso fue tan fácil! ¡Estoy llorando! ¡En un nuevo formato! ¡Muy bien! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Es un poco asombroso de lo mejor que soy! ¡Es un poco asombroso de lo mejor que soy! ¡Esto me ha dejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Se quiere marchar! ¡Caremos! ¡Sí! Está lleno de forma caliente. No hay problema. No me importa decir esto podía decir que esto podía ser cierto. No me importa que esto podía. No puedo. No puedo. Lo he hecho por aqui. ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papia! ¡Vamos! 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 ¡Papia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kopatengu! ¡Vamos! ¡Nos no quiero como dejarse el espacio! ¡Ah! ¡Hablemos! ¡Dame tu poder! ¡Es un secreto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Spaghetti Carbonara! ¡Wow! ¡Soy tu! ¡Tú eres tu! ¡Tu poder es increíble, Joker! ¡Ok! ¡Suscríbete a la forma! ¡Suscríbete a la forma! ¡Suscríbete a la forma! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la forma! ¡Suscríbete a la forma! ¡Y esto va a acabar aquí! ¡No se nos queda la forma! ¡Suscríbete a la forma! ¡Suscríbete a la forma! ¡Suscríbete a la forma! ¡Ok! ¡Suscríbete a la forma! 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 ¡No lo veo! ¡Aquí es el seguro de que se atrevan al fuego! ¡Vamos! 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 Es hora. ¡Vamos! ¡Vamos a atender eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encontré esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hopo! ¡Mi otra persona! ¿Lo acabamos? ¡Muy bien! ¡No hagas! ¡Ya sabes! ¡No sabéis que están en el rabo! ¡Habéis tocado el dado! ¡Pubavo y fuera de los golpes! ¡Pubavo y fuera de seguridad! ¡Vosotros no tengo espacio para pegarlo! ¡ SALIMA POSIERIOS DE MÁS! ¡No es que no es tan importante! De acuerdo. ¡Hasta la vieja vieja! ¡Hasta la labour! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Pues debería llevármelos conmigo! ¡Puedo sentirlo! ¡Alguien! ¡Déjame esta forma! ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! ¡Puedo ir! ¡Aquí es! ¡Suscríbete! ¡Aquí es una vez que será el hielo! ¡Puedo seguir! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No sabes por qué ha pasado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Para el botón y seguimos! ¡Suscríbete! ¡Señora! ¡Suscríbete! 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 ¡¿ ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah, ah, eso fue fácil! ¡Pues no puedo! ¡No puedo! ¡Me muere tu forma real! ¡Nombre no te distraigo! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Nombre! ¡No puedo! ¡Ah, ah! ¿Quieres más? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No veo un lugar malo! ¡Ehh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Oh, no puedo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Okay! ¡Ah! Una carta de amor... ¡Tiene una nueva masca, Joker! ¡Suscríbete a este tipo de resolución! ¡Es un poco de mierda! ¡Suscríbete a este tipo de resolución! ¡No te quiero engañar, Ryoshi! ¡Suscríbete a este tipo de resolución! ¡No es un skill que quieras que tengas! ¿Qué aprendes luego? ¡Rampage! ¡Bueno, tendrás algo de agua, eh! ¡Pero nivel 17! ¡No va demasiado bien! ¡Decaja es buenísimo! ¡Decaja lo quiero siempre! ¡Tener a alguien con Decaja es súper valioso! ¡No! ¡Decaja! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Yo repito la forma de este tipo de resolución! ¡No! ¿Ves? ¿De que haya un espacio para llevarme al viejo estér? ¡Es malo para las habilidades de fuego! ¡Es malo para las habilidades de fuego! ¡Esta una es malo para la electricidad! ¡Te voy a abrir! ¡No de aquí! ¡Vamos, Captain! ¡Batón! Oh ¡Vamos, jajos! ¡Casi me he! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien está muy cool! ¡Una victoria con estilo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! Focuse. Tengo algo. ¡Hacemoslo! ¡Hacemoslo! ¡Puedo sentirlo! Focuse. ¡Focuse! ¡Puedo sentirlo! ¡Pop! 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 ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo verlo! ¡N�dRD3J1! ¡Puedo verlo! ¡Focuse! ¡Eso es un error! ¡Eso es un error! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¡E-Espera! ¡Vamos! ¿Qué quieres hacer? ¿Que nos larguemos de aquí? No, pasar por todos estos láseres llamará demasiada atención sobre nuestra ubicación. Sprat, ¿Joker nos ha atrapado? Lo siento, Joker, pero vamos a tener que pedirte que encuentres una forma de apagar estos láseres. Eso es un museo, de modo que tiene que haber algún interruptor... ...para dejar que los trabajadores puedan esquivar los láseres después de todo. ¿Puedo ver? ¿Puedo sentirlo? ¿Puedo sentirlo? ¿Puedo sentirlo? Hmm, puedo verlo. ¿Puedo sentirlo? ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Persona! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Que maravilla! ¡Eso fue increíble! ¡Si! ¡La victoria! ¡Si! 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 Focuse. Focuse. ¡Sí! Está en algún lugar. ¿Qué pasa? ¿En serio? Gracias. Gracias. ¡Lo sé! ¡No! ¡Es bueno! ¡ woops! ¡Vamos! ¡Tienes que agarrarte! Vale, ¡también! ¡También se ha ido! ¡Gracias! ¡Estoy enviado! ¡No es increíble! ¡Estoy muy genial! ¡Para que eso se va a pasar! ¡Estoy muy genial! ¡Estoy muy genial, Joker! ¡Eso es mío! ¡Eso es increíble! ¡Estoy muy genial, Joker! Ok, chicos. ¡Vamos, Joker! Ok. ¡Shadow, derrotado! ¡Vamos, Joker! Está en algún lugar. ¿Es esto...? ¡Sí! Sorry. Podemos llegar a... salvo que podamos apagar los láser. Tiene que haber una sala de control. No sé si está cerca, por eso. Vamos a confiar en él. Venga, intentemos buscarla. ¡Vamos! ¡Vamos!